Y falla, tío. ¡FALTETE! Tenia bitch, nice. Está al morado. Yo no te voy a ulti. ¡Vaya! La peña que se levanta. Un martes. A las 11 se enchufa un smite. Y hasta las 3 de la mañana. No para de meter kills, ¿sabes? Ficha, eso es de enfermo, cabrón. Si tienes 20 y pico años, ¿sabes? Encarrila tu vida, cabrón. Pero con 13 años... No me jodas. Contra el carajo voy. Contra el carajo. Contra un loco, tío. Joder. ¿Por qué coño me ha ganado el push-in-locking? ¡Va a bailar el jubileo! Se ha muerto mi rano. Qué grande este tío, ¿no? Mejor andas a las 7 como el Julio o a las 7? No, a las 17. All-school loggy con el que solo aparece ahí y hace nivel 6. Solo limpiar el de la jungla. Nivel 6 no, nivel 7, chaval. Que limpiar los arqueros. Pero los melees se te quedaban uno de vida. Tenías que tirarle el 3 al bicho gordo. Y hasta que no tenías el trance estaqueado, no matabas a nadie, gordo. De los melees. ¡Veis el cerdito! Como les sabe, hombre cabrón, yo he jugado mucho loggy, tío. Era muy fun, la verdad. Trance. Bueno, a ver, empezaba con hardseeker, pero luego yo me cambié al trance. Pichas perder 50, o sea, la mitad de los stacks por la cara. ¡Wow! Vamos. ¿Me puedes explicar por qué lo tomas para atrás? Ahí me están grabando yo. Y esta es normal porque me sigue. No sabía dónde ha salido el loggy, tío. Pensaba que estaba ahí en el blanco. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos a alquilar. Los enemigos han vuelto a la base. Ya estoy. ¿Dónde está? Hombre, mal no está, lo que pasa es que contra Karon te da un poco por culo, ¿sabes? Eso te va a decir que el Janus lleva un blink de primero Porque es un alfa, ¿no? O un mongolo Bueno, a ver, tampoco tengo muchas veces, pero... A ver, ¿dónde tengo? Vale, el solecito lo tengo ahí Uy, ¿has matado a la izquierda? Ah, no, ha sido Pero vais a darle la ulti con mi Sharp y luego matarlo anyways, pero el cabrón se la ha sudado, supongo que no tendría subido la ulti Qué bien, tío Me encanta Aquí no te espera, tío, ni el Tato pa'l farm, loco Tío, ¿te estás quejando, tío? No puede ser, Miguel El raro, tío Lo haces tú No puede ser, ni el Tato pa'l farm, loco que se va a hacer Y ahora vamos a ir a esta zona. El enemigo de Ultimate. Tu torero medio está bajo ataque. Tu torero izquierdo está bajo ataque. Cuidado. El enemigo está en la zona izquierda. Como me gusta jugar suport, tío. Con medios que te expletean absolutamente todo. No te había esperado nada, ¿no? Si puede, ¿no? Llegar aceite dura, cabrón. Te había esperado. Mira mis stacks, Julio. ¡Diablo! Ya han pasado cuatro waves. ¡Estoy construyendo stacks! ¡Ok, ok! ¡No para! ¡No para, tío! Es una locura mi coleguita, tío. ¡Ahí va mi coleguita! Nice. Un Loki solo, tío. Es que hay que estar cuajado, hermano. Eso es cool. ¿Cómo se nota que este tío no ha jugado súper en su vida, tío? ¡Ay! 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 Pues enfiada me trae farmeo nuevo Y mi stimea la ulti tío O que no te suicidas mi loco IRL Osea eh perdon In game digo eh En julio tío No 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 me voy a creer bien serio Pero Yo creo que se le habia pasado ya el tiempo De De si me daban a mil a kilo no Creo que si no Mejor para mi maquils A ver la gama esta es un poco chusta ¿Me puedo hacer otra cosa en medio de esto? Es que me da muchas Pero no es Osea es un mojón Ehm Agama esta bien no? De solo no se mueve Si te hace el segundo quizas Pero yo me la hago tardillo Ehm No se si hacerme Me puedo hacer Me puedo hacer El binding No no que se ha ido tío El set Quedándose tío Lo puedo hacer Tío Berserker es una troleada Palanx y spirit Palanx y magis rojo Magis? Tío que? Tengo que dar power Voy a hacérmelo Que dice Raider Más lo que aquí Medio Vale 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 Yau NICE 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 Tío Esta atento Yo, KPM Bien sexy con esos 14 Ya lo es KPM Chate, hermano Magis Bueno, Phalanx y Magis ¿Y la defensa mágica? Creo que el binding puede estar bastante bien ¿No, con esto? Y Pichap, esto tiene 25 de defensa, cabrón Mejorado, ¿no? ¿No tienes mejores? No Y luego reviento, ¿no? Mal Bien O sea, me hago Brawlers y de último Creo que me voy a hacer un... Voy a hacerme Brawlers y Binding, gordo Creo que el Phalanx no me lo puedo hacer, brother Es que se me van a pelar mágicos O sea, me va a meter el Yarn Y me voy a matar Pero me gusta la idea del Magis Nomás no pelees contra Janus Creo que no funciona así, ¿eh? Crispy O lo que sea, ¿no? Voy a matarlo toda la vez que pueda Para que el equipo le diga Report Loki Yo creo que piensa que el Redstone es mejor que el Bluestone Ah, a veces Eh... No, de hecho Hay bastantes ocasiones donde es mejor De hecho Con Erland está Rotérrimo Con Gilga solo también Con Cuchulain La build del Cuban ayer me gustó Con Berserker Contagion Y luego te hace el Hellward Speed, Rope Archidruids Etcétera, ¿no? Lo que puedas pillar más o menos Y de pintaza, eso Rampage Rampage Shutdown Y falla, ¿de? ¡Faltate! ¡Faltate! Tenia, bitch Nice Está al morado ¡Faltate! Yo no te he ulti ¡Vaya! ¡Faltate! 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 Y eso acaba de salir, tío ¿O no? ¿Qué coño he escuchado ahí? No sé, pero... Qué grande Me ha salido el tier 1 de la defensa mágica, Julio Creo que el target más me viene de locos, ¿no? Hombre Hay mejores ítems, pero no se va Hombre, ya Digo, si voy a ir un poco también con los básicos Está mal, ¿no? Hostia, vaya mierda tan dao ¿Eso qué es? ¿Un dobi o qué? Bueno, puede ser Te va a pillar Berserker, ¿no? Pues me iba a pillar Berserker, sí Me iba a pillar Berserker King Size, seguramente Diablo, qué buen support Joder, tío Si es que este es babo Joder, ya lo tiene ya No sé cuando lo ha tirado Se la acaba de tirar, ¿no? Ah, creí que lo había tirado y se lo habías cortado No, no, no Mea culpa, pues Ya nunca va a gastar portada Oh, Dios ¿Vamos a hacer el big? Eh, nada. ¿Dónde está este tío? Bueno, podríamos hacerlo. Tirolo. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Joder. Ah, mira. Está aquí. Nice. Están enerví con estos. 2 de 0 con Sungu. 2 de 0. Estoy probando a ver. Cual. Como de fuerte es el mental de los lucky players en la solo. Es un test. Simplemente. Un experimento social. Ah, la gold. La vida. Nada, lo dejando. Lo dejando, lo dejando. ¿Y un Agisal, gordo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas a este ítem? ¿El qué? El Agisal Stone. Eso es lo que hace que aumenta los cooldowns. ¡No me jodas, tío! Me ha quitado la bomba una puta mierda ola, tío. ¿Un cooldown? ¿El qué? ¿Eso es lo que hace que aumenta los cooldowns? Eh... sí. Voy a perder nada. Voy a perder nada. ¿Cómo está mal? Ahí lo dejó. Voy a perder nada. Porque no le he dado el 3. Me he equivocado. Ya, bueno. Si estoy contra un Agni o algo así lo puedo pillar. Pero con tan puta Janus no. Tu torre izquierda ha sido destruida. No me jodas, no me jodas. A Willix aquí. Con el Janus. A Willix te bajó. ¡No, no, no! ¡Escola! ¡Words! ¡Alguien tiene que meterlos! ¡Los enemigos detrás de nosotros! ¡Otraven! ¡Muy low el Anur, mitad ida! ¡Me está llamando hacker, tío! ¡Que llevo Wild Hack, dice! ¡Ah, Willix aquí todavía! ¡A mí me llevan preso, tío! Que bueno eres, no Pits ese Es lo que aquí Ah, me he cogido Joder, vaya a ultiarte Sí, pero la ulti es malísima La podría haber tirado antes Eres Waller Como podéis observar en el streaming Estoy con hacks Pichas, soy muy bueno jugando contra Lokis Y encima eres muy malo Esto no podemos hacerlo Me voy tío El Ra se pone a hacer midcamps tío Le van a dar piro supongo ellos Tendríamos que sacar aquí lado Ah, claro tío Es que el Ra tío No tiene neuronas ¿Qué hace tío? ¿Se ha hecho todo esto? Tío, porque se ha muerto mi Artemis con un Lisa tío Se ha hecho todo esto ¿Y qué hace? El Ra tenía ganas de farmear Aún siendo nivel 20 tío Toda la jungla Lo que me... Quizás me falta algo que tenga un MP5 Bueno, le quito un culo a eso Con el War Banner La salió... Ah no ¿What? La salió la pequeña La salió la pequeña Cuidado La salió la pequeña No estamos sacando nada Fire, ¿qué eres? Hombre, le has dado ulti a Janus Ah, bueno, esa data no me la has dicho Sí, sí, por eso he brincado Bueno, pues Creo que el Lokis te ha comido Un hit de 6 de la sombra, ¿sabes? De estas nena O sea, esta gente es muy inteligente ¿Verdad que esto da Un poco de la estir No creo, ¿no? La ulti ya no No tenía Yo no sé, a ver, ¿cómo va? Full cd Hay que ir a la izquierda Hay que ir a la izquierda Ya no es aquí Ah, cuando le he tirado la luz no voy a traer a la pared Eh, pulsión de derecha, Janus Qué divertido ¿Estás bien? Tío, es porque está todo el mundo aquí Si ha salido el puto titán, tío Porque están La Wilix aquí, tío Y el Anur también ¿Estás bien? Debería ¿Es que deje al Rodolfo pegando? Voy a dar el blink de la Wilix Si se lo corta Si ha tirado ulti ya a Wilix Ah no Estamos en low chase, eh O sea, no voy a dejar ni me ir a tirar A morir Joder, tío No se me va a dar No se me va a dar No se me va a dar Acaba de tirar, tío Tengo un c*** Ay, joder Ay, bueno Vamos a partida ya De aquí, creo Me va a dar No se me va a dar 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 Tío solo con GOTS GOTS joder la cara me muero una vez y ganamos la partida me cago hombre te has tirado ahí muy loco ya pero es porque he tirado el 3 pero justo me ha dado el impale y digo bueno ya no tiro bits y luego he caído porque le has dado el de eso pero le voy a haber horleado anyways pero he visto el revenue también ha sido muy bad pensé que lo podíamos pulsar rápido pero bueno bueno no 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 no